Hola y bienvenidos a su canal BC Learning, yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Disfruta de unos blends de cáscara de cacao para energizarnos todos los días y requieres cáscara de cacao cantidad necesaria, cáscara de limón deshidratado cantidad necesaria, hojas de menta secas cantidad necesaria, un bol, cuchara medidora o balanza, envases surtidos, etiquetas o tarjetas. Ahora a prepararlos. Ahora vamos a realizar dos tipos de blends a base de cáscara o cascarilla de cacao. En primer lugar les voy a mostrar la cáscara de cacao viene de esta forma. Si ustedes desean esta cáscara o cascarilla como la conocen otros países la pueden tostar por espacio de 20 segundos a fuego medio y lo que va a hacer es acentuar el sabor, pero eso es opcional. Lo pueden preparar en esta versión como ustedes la pueden conseguir en cualquier tienda de productos naturales o también la pueden tostar. Ambas opciones son válidas. Ahora vamos a realizar nuestros blends. Yo voy a realizar dos tipos de blends. Uno mezclado con cáscara de limón deshidratada y el segundo con hojas de menta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden elegir la cantidad que desean de cáscara de cacao. Puede ser 30, 40, 50, 100 gramos. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que el 10% de la cantidad de cáscara de cacao que ustedes se empleen van a utilizar con el producto o fruta o hojas que ustedes desean combinar. En este caso yo acá tengo 50 gramos de cáscara de cacao y le voy a agregar 5 gramos de cáscara de limón deshidratada. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. De lo que ustedes usen nuevamente se los repito, de cáscara de cacao, el 10% es lo que ustedes van a emplear ya sea de hojas o de frutas para combinar su blend. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Nada más, esa es la única fórmula. En este bol he colocado la cáscara de cacao. Yo la estoy utilizando sin tostar. Ya es gusto de cada uno de ustedes. Si es que quiere el sabor más intenso, que la puede deshidratar. Vamos a agregar los 5 gramos de la cáscara de limón deshidratada. Lo que hacen es mezclar. Luego que ya la tienen mezclada, lo que van a hacer es colocarla en un recipiente de vidrio que esté muy seguro para que no ingrese la humedad y les pueda durar su blend. Lo voy a vaciar ahora. Ahora vamos a realizar nuestro segundo blend de cáscara de cacao con hojas de menta secas. Y el procedimiento es el mismo. Colocamos en un bol nuestra cáscara o cascarilla de cacao. Yo he colocado acá 50 gramos de cáscara de cacao sin tostar. Si ustedes desean, también lo pueden tostar. Tengo las hojas de menta secas o deshidratadas, que lo que hice fue comprarlas frescas y las colgué al aire libre y esperé que se secara. Y luego lo he deshojado. Igual, a mi 50 gramos de cáscara de cacao le voy a agregar 5 gramos de hojas de menta seca. Lo mezclamos bien. En nuestras redes sociales voy a colocar los beneficios de la cáscara de cacao al igual que la menta y el limón. Para que ustedes elijan qué tipo de blend les agrada más y lo puedan disfrutar. Y ahora a envasarlo. Estos dos tipos de blend los voy a conservar en envases de vidrio. Lo que he hecho es colocarles unas etiquetas, unas tarjetitas con cartulina de color. Ustedes también pueden emplear etiquetas adhesivas o cualquier otro tipo de tarjetita para identificar el blend que ustedes realicen. Acá tengo el de cacao y limón. Luego el de cacao y menta. Para poder diferenciarlos y disfrutarlos en el momento que yo desee. Y el modo de empleo de estos blends es el siguiente. Por dos cucharadas de cualquiera de estas dos combinaciones que ustedes deseen, lo deben verter en un litro de agua hirviendo. Lo dejan reposar por espacio de 5 minutos y lo pueden disfrutar como agua de tiempo o como una infusión para acompañar algunos de sus alimentos. Agradecemos su preferencia, suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártenos, mándenos sugerencias, comentarios. Muchísimas gracias. ¡Gracias!